All that's left is a window to my soul Come and get it Hola amigos, este es otro video de Clans Royale Acá con mi amigo Juan, es un suscriptor mío que me ha pedido para grabar Y estamos en Vsky, a ver, saluda Juan Hola, hola a todos Ya, aquí está él, la baraja, él quiso hacer el reto de la baraja más barata Juan, hazte la baraja lo mismo que yo Bueno, listo Ya, a ver, pide batalla a mis dos en el clan Ya, a ver Vamos a ver quién gana Ya, a ver Uy, está difícil Uy, estás agresivo Uy, ya comenzaste Uy, a ver Uy, mi espíritu de hielo llegó Joder Oh, pasa Uy, está difícil Está difícil Oh No, no, no Tocaste mi torre A ver A ver Yo podemos, a ver Voy a tirar algo A ver Oh, bardera No sé, a ver Es que también esta baraja está muy De un sap mueren todo Sí A ver Ahora sí por dos Peor todavía Vamos a tirar de todo Vamos Vamos Todo se puede acá Con todo Vamos con todo Vamos, vamos Vamos, vamos A ver Está difícil, está difícil Alas, nunca pasamos Así nunca vamos a ganar No Carga muy rápido Con un sam mueren todos Sí A ver Vamos Te estoy bajando más la vida Uy no Uy no No, 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 no Ahí está, te toca la torre No, no Vamos 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 Uy, por el otro lado Pero yo te tiro un zap Vamos Así nunca vamos a ganar Pero bueno Pero bueno Uy Estoy llegando a tu torre Oh, esta máquina Está difícil No, 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 no Uy, se complica la cosa Se complica la cosa No, no No Y gané No No Ya No puede ser No puede ser A ver Buena, buena A ver Ahora Ahora me toca a mí La baraja Dale De Ballesta Dale Ya A ver Créate una baraja de ballesta La principal tiene que ser la ballesta Bueno Dale ¿Dónde está la ballesta? ¿Dónde está mi ballesta? Acá, acá Acá Mi ballesta Voy a usar A ver Voy a poner Todo lo que pueda Listo Espera, espera Yo estoy pensando A ver Estoy pensando Estoy pensando Bien A ver Espera un ratito Ya, listo Pide batalla Dale Dale A ver Uy Esto es lo más emocionante A ver Uy 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 Extractor de elixir A ver Yo te pondré Mi ballesta De frente Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Mi sorpresa Mi dinero Vamos 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 Pero yo si te tumbo esa torre Pero yo si te tumbo esa torre A ver Voy a poner mi ca A ver ¿Qué haces? A ver Tienes Es Uy no No, 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 no ¿Qué pasa? No, no Vamos 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 minero Vamos Vamos Protege Vamos Vamos No te tumbo No te tumbo A ver Parece que mi bagaje está un poquito mejor A ver Me olvidé poner Me olvidé poner el minero Tío Casi te pongo chispita Dale ropa Bien Bien A ver Vamos Yo pensé que ibas a poner Es birro Bien Tumbado Nos vamos para tres Vamos Vamos Tu ballesta está en level cuatro Si Ah su máquina Con el espejo Allá Con razón Vamos con todas las tres ahora Uy Dos ballestas te he puesto Buena, buena 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 partida Buena, buena A ver Cinco Cuatro Te tumbe Bien Bien A ver Una más Dale Y a ver Pero ahora de Mortero Dale Y a ver Vamos A ver Voy a hacer mismo A ver Una barajita de mortero Este acá Yo así nomás Estoy listo Te toca Pero Bueno Bueno amigos Antes de terminar el video Si pueden Unanse adrianbw Estoy haciendo torneos Suscribanse al canal Si les gusta Bueno Juan Que pasa Listo Denle like Denle like Y si no les gusta Vean Que puedo mejorar A ver Vamos Me acomodona Nadia Juan A ver Uy Ya Bien minero Vamos con todo Minero Uy Que es eso Espejo Oh Le metiste un bolazo Vamos Vamos Ahora me toca a mi defender Dale Dale Con todo Vamos Bien Bien Oh si Vamos Uy No me vas a tumbar Vamos 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 A ver A ver Va a tirar mi Minerito Va por ahí Vamos minero Si se puede todo Uy Bien detenido Bien Bien Ahí va Con todo Voy Vamos Dale Tira Bolasos Uy No Uy No Uff Mucha Máquina Vamos Vamos Uy No Se me complica la cosa Vamos Vamos Valkiria Tu puedes Todavía Vamos Valkiria Vamos Bien Valkiria Bien Vamos Vamos Dale Bien 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 Mi minero Con la Valkiria Te lo destroza Ahora te tiro esto Vamos Uy No Te tiro un sande Vamos A ver Uy No 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 Uy 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 Oh Buena jugada Buena Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado A ver Pero de todas maneras Te tumbo esta torre Bien 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 Y tumba tu torre Bien Vamos No 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 Me tumbas Oh Vamos Mortero contra mortero Que pasa Oh Vamos Bravo Bravo Buena partida Buena partida Buena partida Bueno Juan Gracias Por todo Nada Ya bueno Chao Chao Bueno Amigos Pero Eh Eh Los que les guste El video Denle like Si no les gusto Díganme Que cosa Puedo mejorar Para que les guste Y Gracias Todo A Juan Por apoyarme Gracias a todos mis Suscriptores Por favor Si pueden Acá Eh Acá En Madrean de Orduo Vea Que está En mi canal Acá Es lo que Hago torneos Mi plan Por favor Únanse Si pueden Somos 49 Pero Los que se van Todavía tienen oportunidad De ser De unirse Y bueno Y si Suscribanse al canal No se olviden Voy a seguir subiendo videos Y chao Die ¡Suscríbete al canal!